Bueno, vamos a otras cosas. Mire, le compartimos a usted las siguientes imágenes de algo que ocurrió en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se trata de un cocodrilo que quedó atorado en un acueducto de la presa Vicente Guerrero, mismo que lleva agua al municipio de Victoria. Este animal fue descubierto por personal municipal que acudió al sitio para realizar reparaciones preventivas de fugas de agua. Ante el reporte llegó personal de protección civil estatal y rescató al cocodrilo que estaba a una profundidad de 20 metros. Se trata de un ejemplar de 3 metros y medio de largo, 200 kilos de peso y bueno, posteriormente fue liberado ya lejos de las tomas de agua.